Hasta algunos días se dio a conocer en las diferentes redes sociales sobre el deceso de un menor de edad que murió por la ingesta de bebidas energizantes, también conocidas como hipertónicas. A raíz de esto, se creó una comisión en el Congreso Nacional conformada por varios diputados, entre ellos el doctor Carlos Sumaña, quien señala que se pedirá un análisis sobre la venta de esta bebida. Además, adiciona lo que produce la ingesta de este producto. En personas que tienen enfermedades de base y que no se dan cuenta, como hipertensos, como incluso jóvenes que tienen condiciones cardíacas que no se dan cuenta, cuando usted somete al cuerpo a un nivel elevado de adrenalina, su corazón empieza a funcionar más rápido. En una persona que tiene una condición le da una arritmia y esta arritmia conduce a un paro cardíaco o a un infarto, según la edad de la persona, habitualmente es una arritmia la que sucede y termina falleciendo. Estas bebidas energizantes, expresa el doctor Sumaña, pueden causar dificultades respiratorias, cardíacas, cerebrales, taquicardia, temblor, ansiedad y otros problemas hasta llegar a la muerte. En tanto, la farmacéutica Claudia Caballero detalla que estos productos pueden ser tóxicos dependiendo de la dosis que se ingiera. Este tipo de bebidas energizantes van a presentar un efecto adverso o un daño a la salud de quienes lo ingieren precisamente por la cantidad de este tipo de bebidas que ingieren. Si estamos con personas que consumen más de 5, 6 latas, digamos, por decir un número, no necesariamente tiene que ser esa cantidad, obviamente va a presentar síntomas o va a marcar más los síntomas adversos que presentan este tipo de bebidas por los ingredientes activos que contienen. Víctor Rodríguez, catedrático de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se refiere a la población que puede ingerir este tipo de bebida y la cantidad recomendada. Las bebidas energizantes fueron creadas en su momento para personas que están haciendo algún tipo de actividad en la que requieren ese suministro extra de cafeína, que es lo que le están dando al organismo, para que recupere la pérdida que ha tenido por una actividad prolongada o por una actividad en la cual necesita estar un poco más despierto. Pero ojo, que esto siempre va acorde a la característica de cada una de las personas, peso de la persona, de acuerdo al peso, yo puedo ingerir más o menos cantidades y pues eso es lo que no llevamos controles. En varios países de Europa han sido prohibidas estas bebidas energizantes. Nos comentaba el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que un estudiante de la clase de atletismo fue diagnosticado con epilepsia debido al consumo de estas bebidas energizantes. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos.